yo también sé a sí mismo adicta 0 conectado saludos es en facebook deja compartir de mi facebook pongan retos a los retos extremos vamos a hacer retos claro o sea retos también y también preguntas de cultura general ya tienes listos de preguntas voy a poner preguntas de cultura general en el solar la podía dejar si no se se ha compartido en tu historia que miedo chavos que miedo oye pero no vamos a tomar lleno eso no es cierto no solo es clickbait señores clickbait sabes que es clickbait fake solo es clickbait esto de aquí no es chavito es agüita ta hola hola muchachos locos bienvenidos a un nuevo like pa facebook en esta ocasión tengo una invitada especial, que es Nancy Riesel. Hola, ¿cómo están todos? Cuéntale, Nancy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el día de hoy me ha propuesto la idea de hacer retos en live. Además de eso, también estamos haciendo preguntas de cultura general y el que no sepa la pregunta, pues tendrá que tomar esto de aquí. ¡Uviash! Un shot de esto y para eso ya tenemos. ¡Listo, mijines! Vasitos para shot. ¡Ha habido los vasitos! ¡Ojo! Yo no tenía estos vasos. Estos ya han venido aquí. ¡No crean! ¡Ojo! ¡La idea no era vida! ¡Ojo! ¡Ojo! No había, no había, señores. Y obviamente, como sabemos que esto de aquí es bien fuerte para los que hayan tomado, bueno, yo tengo entendido que el chumir es una bebida típica aquí de Cuenca. Es de acuas diente en quichua, ximipi y marisco. Para que no censure Facebook. Y bueno, para que no sea tan fuerte, tenemos aquí listo esto de acá. Limón. Limón con sal. ¿Alguna vez has probado limón con sal? Así nomás. Sí, sí. Es bueno, ¿no? Sí. Aguanta. Aguanta, oye. No sea así. Espérate un rato. Ese es para eso. Sí, sí. No te vemos. Ya saqué. Ya saqué mis... Snacks. Mis pasas. Mis pasas. Lo siento, Nancy. No le he dado a comer bien. Puro hot dog. Es que, o sea, no sé, mi boca quiere estar masticando. Es bueno, es bueno. Señores, bueno, vamos a esperar un ratito que se conecten más gente. Por favor, mi gina, los que están viendo live, compartan. Porque si viene un videoazo, un live. Compartan, compartan, amigos. Compartan, compartan. Compartan. Y pongan reto. Me manda un saludo. Dice, un saludo para Araceli Yacero. Hola, mamito. Te doy... Te doy... ¿Qué dice? Te doy en Cuenca. Estoy en Cuenca, Juan Fernando. Oh, yo también estoy en Cuenca. No sé, ni conozco. Saludos, mi gente. Cómete un ajo, Díaz. Cómete un gallo. Ya, cómete ya. No, pero aguante, Gá. Esa es buena idea, verás. Haremos esto. Verán, mi quienes vamos a hacer dinámica con ustedes junto a nosotros. Antes de empezar con cultura general, ¿qué dices? Espera. Estoy haciendo mal. Espérate. Tenía una idea en mente. No. De cultura general mismo es... No sé, que coma ají, dices. Ya, bueno, que coma... Ah, ya, empecemos. ¿Qué dices? Empezamos con los retos de los seguidores. Ya. ¿Quieres comer ají o tomaste un shot de esto? Empezamos así. No, no es por un ají ya. El ají que dice todo esto. Ah, el jalapeño. Seguro que quieres probar eso. Claro, pero el que tú ya... O hay un... El que casi ya le ha trompido así. No, eso ya agoté. Ahora solo hay el otro. El fuerte, fuerte. A ver, señores. Bueno, yo creo... Bueno, con los seguidores más luego interactúen. Primero empecemos con los retos de cultura general. ¿Qué dices nosotros mismos? ¿O cómo lo hacemos? ¿Qué pasará? Yo digo que... Empecemos con los retos de los seguidores. Hagamos unos... Unos tres retos cada uno. Y luego hagamos con los de cultura general. Memito, no tomarás. No serás como tu papi. Chulo, él toma solo. Guanchaca, no. Hola, papi. Buenas noches. Hola, papi. Sí. Gracias a tu papi. Aquí está Agustín Cacho. Agustín Cacho. Memito, no tomarás. No serás como tu papi. Chulo, él toma. Solo guanchaca nomás. No, papi. No estoy tomando. Es... Es agua nomás. Ni siquiera abierto. Está su... Ay, carajo. Es que estamos con gripe. Estamos con pistis, señores. Esto es bueno para el pistis. Santo remedio. Sí, esto nos salvó en la cuarentena. Bueno, para empezar antes... Vamos a probar un shotsito. Qué chus. Es que yo estoy festejando que ya voy casi tres meses de mis hiru... Cogía y ya puedo tomar. Mini, me escucha que me voy a tomar. Mira, mira. Ahí está. Aquí tenemos limón y sal, por si acaso. ¿Sabías que cuando no comes te hace mal? Te coge más rápido. Sí. Pero sí comí un fútbol. Es un dato que si no sabías, ya lo sabes. Ajá. No, ese dato sí sabía yo. ¿Listo? Vamos a hacer primero la probada. Del aguas dientes. A ver, deja, pongo acá. No sé si se ve. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Así nos tomas así? Oh. ¿No? ¿Estamos con esto? Sí. A ver, ¿cómo se toma? ¿Primero esto y luego esto? ¿O primero el chalito y luego...? Primero tomas el eso y luego lo chupas. ¿En serio? ¿Seguro? Creo que sí. ¿Qué dicen, mijines? Comenten. Alguien que sea uviador aquí. ¿Cómo se toma esto, mijines? Primero es el limón con el sal. Luego el yaquito. O primero el yaquito y luego esto de acá. A ver, mijines, ¿qué dicen? ¿Cómo se toma? ¡Kira! ¡Ya deja! No puedes tomar tú. Mami, tu perdón, te vi hoy en Cuenca. ¡Ah, hola, mijín! ¡Hola! Nancy, estás bellísima, dice José Antonio Noah Duñas. Gracias, José. Primero se toma el limón. Primero se toma el limón, dice Edgar Cacho. Edgar Cacho, Dios le pague. Bueno, primero el limón. Ya. ¡Ay, agua! Vamos a hacer la prueba, señores. Soy cabeza de pollo. Estoy mencionando eso. Disculpa, Nancy, te mando a dónde. Ya. ¿Qué tal? ¿Bueno? ¡Uf! Bueno. ¿Sí? Ya, macharricón y lo... ¡Ay, Dios! Está bueno el chumis. Está bueno. En serio, pero con esto no se siente nada. Pero dale con esto. Deja la prueba, así no. Ay, ya, ya. Dale. Mami, si ves este video... Solo es para un reto. Mami, solo es video, mami. Compartan el like. Compartan, amigos. Compartan, comparten, comparten. Para que vean a Nancy chumada. No te lo broma. Está bueno. ¿Qué está? Ni siquiera pestañaste. Sí. Lo siento. Como agua. Sí te vas. Está bueno, te vas. Está dulce. ¿Sí? Sin comentario. Ya sé. Entonces ya sabemos quién va a chumar primero. Yo. Lo siento. Araceli, ya casero. ¿Por qué no me tomas en cuenta? Hola, Araceli. No sé quién será, pero... Ya. Bueno, sí está bueno. Sí está bueno. Sí está. El alcohólico. La pierna es la última gota. No, era sal, era sal. El alcohólico. Ay, no. No deberíamos decir. No, no. Eso va a censurar las palabras. Digamos machasca. Ay, machasquitas. El machasca. Limón con sal está bueno. Ahora sí. Señores, vamos a empezar con estos retos. A ver, empieza tú a ti. Ya se pusieron que te comas un ajo. Ah, con los del público. No empezamos de cultura general. Con el público. Yo digo que hagamos tres retos del público y hagamos de cultura general. Ya, listo, listo. Me gusta la idea. Tres retos del público, mi gente. No, no. Es que solo dijeron, coman un ajo. Nunca dijeron especificar. Pero tú le dices, comete. No, ya. Ahora, ahora. Mi gente, comenten. Vamos a escoger tres retos que pongan ustedes, pero con nombres, obviamente. Memito o Nancy. Así es que empiecen. Primero las damas, donde sea. Yo creo. Así es que Nancy. Memito. Te reto que. Otro tipo. Y empiezan los. Ya empezaron los. Los retos hot. A ver, el ajo. Pero, Mauricio. Come ya, come ya. Aguanta, aguanta. ¿Quién va a comer el ajo, cierto? Hablan que coma, Memito el ajo. Memito come el ajo. Rayo, no. ¿Qué fue ese? Néstor, ese hot time. Ya, ya, chuta. Ya, verás, Néstor. En vez de alcoholitarme a mí. Ah, ya, bueno. Ahora, aquí yo te elijo. No. Si es que quiero comer ajo o un shot. O comes. No, yo creo que. Claro. No, elige. Sí, sí, sí. Elige. Esa es la idea. Elige, elige. Verán, mi gente. Así vamos a hacer. La dinámica es lo siguiente. Pero compartan el live rápido, carajo. Pongan ahí abajo. Compartan. 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 Para que segue más gente y para hacer más dinámico el video. Ya. Compartan. El primero es el de comer verano. Ustedes ponen un reto y nosotros elegimos si hacer ese reto o tomar el shot de esto. El de chumir. Esperancito, vente. De una. Ya sabes dónde vivo. Necesitamos. Coming girl. Nancy, ahí está tu reto. Nancy, que coma ají. Ay, chale. Ya. Tenemos cada uno un reto hasta ahora. El mío es comer un ajo o bien un shot de esto. Nancy, tuyo es comer un ají o bien un shot de esto. El shot, estamos hablando, creo que es este. No, eso es demasiado. No. ¿No les creen que es demasiado? Eso es conciertito. Pero este shot. Ahí está bien. Ahí está bien. Ya. Estos serían los shots, mi gente. Bueno, voy a chachar y relajo y el ají. Así sí. Entra, tenga mi público. Yo ya me chumé. Yo soy muy mala. Ya, ya, ya. Mi primerita me empieza a dar sueño. Después, ya. Después del segundo, del segundo shot, ya estoy feliz. Y después del tercero ya estoy hablando mal ya. Verán. Aquí trajemos lo que vamos a hacer de reto. Cogen así. No, no, ese no. Ese no va. ¿Cómo que no va? Ese cayó en el suelo. No, este es el que no tiene picor, creo. No, como este. No, solo broma. Ese es el que cayó en el suelo y mi perro lamió. Sí, en serio. Cogen así. Verán, mi gente. Este ají no es cualquier ají. Es ají jalapeño. Aquí pueden ver. Creo que es el ají, el segundo ají más picante de México o algo así. De nada, entonces ya hicimos un video. Casi muero. Pero ya va a lo del próximo. Mucho spoiler. Sí es fuerte, ¿sí o qué? Sí es fuerte, es bien fuerte la gente. Ya, ya. Y se doran hasta las ovejas. Ya. Y aquí está el ajo que ustedes dijeron que coma. Huele feo. A ver, ahora, aquí es donde. Bueno, como a mí me pusieron primero el reto, yo empiezo, ¿sí o qué? Sí, empiezo, empiezo, empiezo. Aquí yo elegiría si es que quiero comer esto. O un shot. Un shot de shumish. Sí. ¿Será un shot o un ajo? No, yo me voy por el shot. No quiero el ajo. Dale, Mito. Dale por el shot. Dale, Mito. Esto se va a traer mi leche, ¿ya? Dale, a la leche. Coge nomás. Ah, ¿vas a comer el ají? Sí. Señores, aquí voy yo por el shot. Por eso, Lorena Calle, cumplan el reto. Sí estamos yendo cumplir, como les mencionamos, al inicio del live, dijimos así. O sea, ustedes ponen retos, un reto. Y nosotros escogemos si queremos hacer ese reto o tomarnos el shot. ¿Cachar? Este shot. Con esto. El shot de shumish. No puedo mostrarle la marca porque luego me censuran el live. Pero, migenes, alcoholiten. El shot más fácil. El shot es más fácil. Come el ajo, Mito. En preguntas de cultura general, ahí sí empecemos a comer. Chuta, el ajo será. No, yo elegí el shot. Ya elegí. Entonces, en el preguntas general, si no quieres shot, puedes comerte bien ají o ajo. Eso puede ser. Eso es buena idea. Yo iría por el shot mismo. No, tiene que ser algo más complicado. Yo creo que tenemos que obedecer lo que dice la gente. Ya cómete el ajo. No, no quiero. Ya, entonces bebe. Yo quiero beber. Señores. Vamos. En vez del ajo. Ajos. Ajos o ajo. Ajo. En vez del ajo, yo elegí el shot de Chumis. Ay, niños, si están viendo este en casa, no lo hagan. Uy, está fuerte. Creo que está mucho. ¿De qué? Mucho, mucho. Ay, el estómago hordió. Estoy viendo ciego. Ya ve. Ya me estoy quedando ciego. Ya ve. Chao, pera. No, no, ya no, ya de aquí. Yo digo que menos haremos el... No, 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 ya está puesto. Lo siento, Nancy. Pero para el otro rumbo, menos haremos ciego. Ya, ya. Está bueno. No se siente. Ahora le toca el turno a Nancy. Nancy, en vez del shot, eligió comer el jalapeño. Sí. Verás, una mordida grande. Y verás, una cosa. Si esto hay que recalcar, tienes que hacer pasar, no escupir. Claro, pues es que el shot, ¿cómo ibas a hacer supuestamente tú? Tomar y escupir? No. Ay, ay, ya se cae. Para, para ver. Ay, sí. Pero esa cosita, esto de aquí es más, ¿sí cachas? Aguanta, aguanta. No tomes la leche, espera. Muestra el jalapeño a la gente. Ahí está. No pica, creo, ¿no? No se pica. ¿En serio? Sí. Como papas fritas, te almuerzan todo ahí. Cumplido. No se pica, qué bestia. Compartan en live, mijines. Compartan, compartan. Que cumpla el reto la Nancy. Ya, ya está cumpliendo, mijines. Está comiendo jalapeño. Uy, ya me hizo picada hasta el lado. Está con lechecita para, para el picor. Este ají de aquí está comiendo ella. Este de aquí es el jalapeño. Ustedes pueden ver. Hasta acá viene oliendo. Debe ser fuerte. Entonces el ají. Sí, él sí va a ser fuerte. Ya, señores. Primer reto completado. De parte de los seguidores. Ahora sí. Nancy, usted puede, dice Lorena. Y ya lo logró. Los dos creo que lo logramos. Ya. El primer reto por el público puesto. Ahora. Vamos el reto por nosotros. ¿Qué dice? Uno de nosotros y uno del público. De preguntas de cultura general. ¿Qué dice? Ya, ya, ya. Verás, vamos así. De esta manera yo creo. A ver. Si tú pierdes, si no puedes responder, yo elijo un reto que hagas. Ya, ya. Claro, pues. Ya, 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 ya. Que tomes toda esta botella. Ay, no. Ya, vamos. Como yo no sé, voy a buscar preguntas de cultura general. Preguntas de cultura. Ya, 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 ya. Ya perdí. A ver. Ya, este, 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 este. A ver. A ver, yo creo que sí de saber, Nancy. A ver. Vamos a empezar con algo fácil, la verdad. A ver, ¿qué dice la pregunta? Lanza la pregunta un poquito. Algo que sepa ustedes. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Súper fácil. Es que no me hacen los cinco. A ver. A ver. A ver. Público, hable serio, mi querido, es alcohólico. ¿Y cuál es el otro? Dulce, salado. Tiene cinco segundos. Voy a empezar a contar. Dulce, salado. No sé. Cuatro. No sé. Tres. Dos. Picante. Dos. Uno. Cero. Ay, no sé. Es umami. ¿Cómo? Umami. ¿Y qué es eso? No sé. Mira. ¿A dónde? Dulce atinaste. Amargo también atinaste. Ácido era otro. Salado era otro. ¿Qué dijiste? ¿Y qué es umami? A ver. Deja buscar en internet qué es umami. Trampa, sí. Bueno. Umami. ¿Qué es umami? Nunca había escuchado ese sabor. ¿Qué dices? Umami también se conoce como glutamato monosódico. Es uno de los cinco sabores básicos que incluye dulce, ácido, amargo y salado. Umami. Y a palabra se me hace umami, umami. No pudo, señores. Así es que yo pongo el reto. Oh, que no pude ser. Ya. A medias. Así es que tómate el shot. Yo elijo que tomes el shot. Yo nomás no voy a macharir. Dale. Sírvete. Hoy está mucho eso. No, no está. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo soy cabeza de pollo. Si quieres voy a depararme de un pie, verás. Ve. Ay, no. Disculparán. Es agua. Es agua. No quieres limón con sal. Seguro. Deja ver. Deja. Deja. Yo super aprobado. Ya, ya. Dale. Oye, está mucho. Yo digo que para continuar pongamos todo. Ya, ya, ya. Ya, yo creo que sí. Porque vamos a chumar antes de tiempo. Sí. Antes de que vean Tomás y Nancy, compartan este live, mi gente, para que pongan más retos, porque se viene full retos. Tenemos todo tipo de cosas aquí, así que pongan nomás cualquier reto. Que bailes reggaetón, dice por ahí. Que bailes reggaetón. Mmm, interesante, pero ya, ya vamos a empezar con los retos del público. Ella tiene que todavía hacerme una pregunta de cultura general. Ah, verdad, verdad. Ah, déjale. Que sí. Ya está. Impactado. Como agua, no me hizo pasar la verdad. Locaso. Ahora sí. Reto completado de parte de Nancy. Ahora sí, échame un reto de cultura general, tú. A ver, voy a consultar el internet ahorita, señor. Vamos a esperar hasta que Nancy busque una pregunta para mí. Memito, no cumples, dice. No, yo sí cumplí. O sea, en vez del ajo, tomé shot. Eh, ¿qué tal, memito? ¿Cómo estás? ¿Dónde está? Sabitas FCC. Estoy en mi casa. Que baile, eh, que baile cuentos de la cripta. Que baile cuentos de la cripta. Ya voy a buscar una música. No sé. Pero vamos a buscar. Cuentos de la cripta. Cuentos de la cripta. Hola, burger. Cuentos de la cripta. A ver qué sale. Cosas de terror. ¿Cómo que baile cuentos de la cripta? ¿Cómo bailo cuentos de la cripta, mi gente? Es imposible. Nunca te reto. Nancy, te reto a que hagas el baile que. Hizo Elia Magia en tu cumpleaños. No puedo bailar así, Dios. Esperen, señores. Cálmense, mi gente. Los retos de ustedes ya vienen. Después de que ella me haga la primera... Se me lo enga la chava. ¡Quiera, ya deja de joder! Después de que ella me haga la pregunta de cultura general, en la cual pueda responder o no pueda responder. A ver, a ver. Aunque yo soy pésima en cultura general. Ya, ya, ya. Compartan en live. Perdón, que no sé si... No, mejor esta, 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 esta. Ya. ¿Cuánto acabó la Segunda Guerra Mundial? Dame opciones. A ver, a ver. 1930. Bien. 1942. Bien. O 1945. 1935. ¡Falso! ¡Ah! ¡Jujú! 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 ¡No jodas! ¿En serio? Sí. No, yo ni sabía. Era una pregunta muy difícil. Ya. ¡Rayos! A ver, échate otro. Vamos a lograr. A ver, a ver, a Mimito. ¿Qué le hacemos a Mimito? Ya, ya, ya. Le voy a hacer el reto que se saltó, que es comer sin ajo. ¿Es en serio? ¡Habla! ¿Cómo? ¿Cómo es? A ver, 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 dicte, dicte. Ya, 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 ya. Voy a hacer, voy a hacer, ya. Ya, 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 ahí está. ¿Tienes leche? Sí, está. Comente. Aquí está el ajo, mi Ginez. Aquí está el ajo. Voy a cumplir, porque yo sí soy de palabra. Obvio. Yo soy como ciertas personitas que están viendo este live. O sea, ¿qué están viendo? Dije, ¿no? Ah. No, que están viendo este live y no lo cumplen. Así es que toca pelas, relajito, mi Ginez. Esperen un ratito. Voy a, voy a canichir. Verás, pero, o sea, como tú comiste mitadcito, yo también mitad. No voy a comer. Ya, 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 ya. Aunque, viendo el lado positivo, el ajo dice que es bueno para, para, para cualquier cosa, por enfermedad. Sí, obvio. Sí, obvio. Sí, obvio, comandando como siempre. Sí, obvio, comandando como siempre. Sí, obvio, comandando como siempre. Entonces, eh, pero, dijiste que coma el ajo, pero puedo comer también con mi mamá, no pasa nada, ¿no? Bueno, bueno, ¿cómo quieres? Sí. Verá mi Ginez, mirarás Nancy. Ay, Dios. Si tú quieres, si tú quieres. Voy a quedar anti-vampiros, eso sí. Si tú quieres. No me atrevo. No me atrevo. Sí, puedes. Ya, Kichus. Échale, échale en ánimo, se admito. Sí, puedes. ¿Hasta dónde puedo comerlo? Hasta acá no. Hasta aquí sí. No pasa nada, ya. Claro, cómete, cómete. Por si acaso, limón con sal es buena idea. No pasa nada, no pasa nada. No hice pasar de una. ¿Para qué has pasado de una mujer? ¿Por qué? Yo sí dije. Yo sí dije, yo sí dije. Aquí hay fantasmas. Aquí hay de la madre santa del espíritu del amor de Dios. Quedo aquí. Es trampa, se tiene que ser solo ajos. ¿Ves? ¿Dónde dice eso? No, ya comí ajo. Pero es que nunca Nancy especificó si debe ser solo ajos, así es que hay que aprovechar el bug. Qué fuerte. ¿Secreto para comer ajo, mijines? Muerdan y cháguenselo. No muerdan. Sí quedó un extraño sabor. Tenía que morder. Sí, sí mordí. Miren, mijines. Ve. Un pedazo enorme. Ay, pedazo enorme he comido. ¿Cómo puedo? Mira. La mitad. Reto completado, señores. Ahora sí. ¿Cómo hacemos? Esperamos que... Convídame. Pasitas, dice Christopher. Ay. A ver. Déjale, ¿toy? No sé con las cosas. Dios. Coge, mijín, Christopher. Pasitas. Ah. Qué rico. De coge. Ahora sí. Vamos a reír. Hola, mamito. Y para Nancy también. Les mando un fuerte abrazo desde Gualaseo, Azuay. Un beso enorme. Saludos. Olga Calle. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Yo le pago por estar viendo este live. Comparte el live, ya sabes. Porque los retos recién están empezando. Y están muy extremos. Ah, puta, qué rico. Sí, está rico. Confirmamos. Ay, Dios. Qué fuerte. Ahora sí. Sigamos. Siguiente reto. Pregunta de cultura generalismo. Uno de los seguidores. Uno de los del público. Ya, vamos. Ahora vamos con el reto del público, mijines. El primero que veamos, lo hacemos. Pero mencionando con nombre, mijines. Si quieren que haga yo. No, el burro por delante. O sea. Si quieren que haga yo o nada. A ver, digan, mijines. Somos todo oído. No, seríamos todo visto. Comenten. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Cómo se llama? Dice, ¿cómo así? Juntos en cuencas. Vivimos aquí. ¿Dónde está viviendo, mimito? En mi casa. En mi casa. Nancy, come huevo crudo. Ya. Primero, ya vengo, ya vengo. Lo peor. No, no puedo. Ya dijo, ya dijo. No, no, no. Tú elegiste entre comer eso o shot. Así que yo le dije o shot. No, no, pero es verdad, es verdad. No, si es verdad. No, pero es verdad, es verdad. Haremos de esta manera. A ver. Lo que eligen público, lo hacemos. Ya, ya, ya. Pero lo que nosotros hagamos de cultura general, nosotros decidimos. No, pero tú dirías indicito de así al principio, así que así sería. Ya, indicito de así, no. Vente, vente, me saca de así. Ya, es. A ver, ¿qué huevo quieren que coma? ¿El huevo de gallina o el huevo de codorniz? No puedo. ¿O los dos combinados? No puedo. Pero ven antes ya comiste así. Pero claro, huevo chiquito, como quiero. Pero bueno, no puedo. Por eso tú elegiste. Todo, todo. Queda y aleja de ladrar, carajo. Si no te va a dejar afuera y verás, no vas a poder ir nunca más. Pobrecita. Yo de papá soy malo. Bien malo. El chiquito. El chiquito dice. Vamos por el chiquito. Por el chiquito te voy a dar. ¡No! Claro, hay una. ¡Ayuda! No, hay una canción que dice que por el chiquito te voy a dar. Seguramente todos se han escuchado esa canción. Yo no, yo no. ¿Cómo que no? Yo no. Claro. Ya, miren, 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 va a comer Nancy aquí el huevo chiquito. ¿Vas a poner el chiquito? Sí. Es que parece un montón de nombre. ¡Hola! ¿Quieres que ponga un poquito el chavo? No. Ay no, guanchaca. Ah, sí. Va a censurar. Compártan el like, miren, si quieren ver comer huevo a Nancy. ¿Le gusta el huevo chiquito? Oh, yo es que el grande es muy grande. Esto dijo que era grande para Nancy. Es muy extremo. Esto dijo que era gigante para Nancy, señor. ¡Quítate que era de ahí, carajo, deja de joder! Ay no, ya está volviendo el huevo. Ay no mames. Dale. Salud con su huevito. Ay, qué asco. Verán, está completando los retos. Ay, no puedo, chamos. ¿Por qué? No sé, me da cosa. Voy a traer un plato por si acaso. Ya, entonces. Que se me vuelva. No sé, digo. Verás, aquí está el chumis. Ya, ya, ya. ¡Claro! Cuidado, Memito, dice. Memito, debes probar los Ferraris de la Remigio. De una me apunto. ¿Dónde es? Así estoy en la Remigio. ¿Qué son los Ferraris de Remigio? ¿Y qué es? ¿Los Ferraris o sea cabros o qué? ¿Ah? ¿Cabros o qué? Ah, Memito, te reto a que descomer el huevo a la quira. ¡Ya! Mi reto. A mí me están retando hacer rezo. ¿Sí o no? Me están retando hacer rezo. ¿Ya vas a pasar? Ya, pues ya está. Ya, pues ya está. Ya dale primero tú, pero. ¿Y para qué es el plato? Pues chicas, ¡oh! Dale. Preparada al mismo. Échale. Compartan, señores, el like. Abajo, por favor. Compartan, amigos. Dejen su like también. Compartan. Vamos a estar haciendo full dinámicas. Hasta ahora sigo oliendo ajo en mi boca. Compartan. Abajo hay una flechita. No les cuesta nada, migenes. Compartan. Y vamos a seguir haciendo full retos. Mientras más dinámicas haya. Te reto a que cantes. Canta, limito, cante. Ya, ya, ya. Cantas ya. Ok. Abajo, este niño. Dame. Ay, pero. Pero la gente va a decir que no has tomado, no has comido huevo. Luego de nuevo toca el rostro más. Eso no es feo. Sí, sí. Verás, verás. Él tiene esa cabeza de doble sentido. Verán, Nancy, si no comes huevo chiquito, este huevo grande vas a comer. Así es que tú decide. Ante el público, señores. Ya, 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 ya. Dale, dale. Ay, ¿por qué echamos? ¿Con leche? ¿Te doy el show? No, espera, espera. Listo, va a estar con el show. Aquí está el show. Nada, nada, espera, espera, espera. Sí. Sí, señor. A ver, es que se te dice, te reto, ¿qué dice? Le pinte los... Labios de rojo. Me invito. Te reto a que Nancy pinte los labios de rojo. No tiene labios rojos, así que no hay cómo hacer. Tú no tienes labios, no. Nancy es natural. Somos naturales. Así no tenemos labiales. Lo siento, pero no hay. Ánimo, Nancy Rizol dice. A ver, a ver. Ya, Maricela, lo voy a hacer por ti. Dale, tú puedes. Porque me has dado el apoyo moral que necesitaba. Compártanle un like, mi gente, por favor, se los ruego. Ay, Dios, ya está haciendo su juego. ¿Qué? Verás, Nancy, ese huevo pequeño o este de aquí. Decide, rápido. Tienes cinco segundos. Se hace cosas. Verás, en cinco segundos, si no te tomas eso, esto. Cinco. No, no puedes así, ya. Yo voy a tomar, ya voy a tomar. A mí no me contaste salado. Tú tienes que respetar. Ah, no, miedo. Cinco. Rápido, rápido. Yo voy a estar viendo de aquí, mi gente. Cinco. Cuatro. Espera, ya, ya voy. Tres. ¿Quieres salsito? Ponle salsito, con salsito. No, sí, eso ya está salado. ¿En serio? Ay, me da cosa. ¿Por qué? No sé. No. No, 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 no. Que tome un hito, dice. Todo es mental, todo está en la mente. Que tome un hito para coraje, dice. Ay, espera. A ver, démosle. Ay, ay, ay. Ay, yo estoy con esta maga llena y se me vuelve. No, tranquilo, por eso tienes el plato. Y también tenemos alcancencias, güey, para eso. No. ¿Por qué estamos? Estamos llenos porque de antes hicimos un video de ¿Quién come más hot dog? Eso, eso. Es como una pastilla. Dale, dale, dale. Con leche, con leche. ¿Y cuesta, cuesta leche? Suficiente, ya está. Reto cumplido, reto cumplido, ya está. ¿En serio? ¿No se ha visto? No. ¡Guau! Me saco el sombrero ante ti, pero no tengo sombrero. Señores, Nancy cumplió su reto. Hay que aplaudir. Bravo. Aplaudesos sin manos. Ya, señores, vieron que Nancy cumplió. Sí comió el huevo crudo. Ahora sí, señores, ponga un reto para mí. Yo te puse algunos retos. Sí, era de dar con el huevo, Akira, pero... Ya, ya, ahora el primero que salga, el primero que salga. El primero que salga para mí, señores. A ver, un reto para mí. Ponga un reto, un buen reto ahí. Para mí, señores. El primero que salga lo cumplo. Pero no sea, no sea, o sea, no exagerarán, señores. Te reto que cantes la canción de Shakira. Ya está, ya está, ya está. Pero tiene copyright esa música. No, o sea, canta acapella. Sí, sí, por eso. ¿Cómo acapella? ¿Qué música de Shakira canta? Acapella. Tú dime. Graba el... Te felicito. Te... O... Samina, mina, eh, eh, ya sé. No, es lo que tú quieras, entonces. Entonces, cuál, cuál, dime, dime. ¿Cómo es? Te escucho a ti. ¿Cuál será? ¿Sordomuda? No, 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 creo que ustedes elijan, ustedes elijan cuál puede ser. ¿Qué música de Shakira? Ojos así, creo que. Ojos así. Ojos así. Ojos. O bien la última que salió, pues la de... ¿Bizarrap? La de Bizarrap, bien. Porque, bueno, Shakira, Bizarrap, letra, ya. Sí, es. La música no van a escuchar porque tiene copyright y vamos a poner... en volumen bajo. Con el fundito de esto van a escuchar. Ya, ya. ¿Eso tiene que ver esa canción? ¿Esta es de aquí que usted está puesto de fondo? No. Ya. Por eso está puesta de fondo. Pa' tipos como tú. Ya, empieza así. Uh, sí, así es la canción. Ay, mis dotes cantorales. Ya. Prepárense, señores. Voy a cantar la música de Shakira con Bizarrap. Las mujeres no llenan, las mujeres facturan. Tiene cara de... Esperen para ver. Claramente no es lo que parece. Pa' tipos como tú. Mi estómago está... Uh, 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 uh. Ya, ahí, ahí, ahí. Perdón, ya escogí otro avión. Ya, aquí, Nancy, ¿qué más? Tápate los oídos, Nancy, por favor, ¿ya? Empezamos, señores. Voy a cantar la música de Shakira. Ya, ya, ya. Madre mía. Ya. Disculpa, estoy con medio con gripe. Por eso te joro, joro. Ya. Comete, comete. Ya. Listo, escucharás. No, lo escuché. Escuchen mi público. Perdón, ya te cogí otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que le das de campeón. Y cuando te necesitaba, diste tu peor versión. Sorry, baby. Hace rato que yo debí votarte. Ese nega tú. Una loba como yo no está pa' novatos. Una loba como yo no está pa' tibos. ¡Como tú! Pa' tibos como tú. Y a ti te quedé grande. Por eso estás como una igualita que tú. Zapatero a su zapato. Yo no sé cantar. Oh, oh, oh. Ve, ahí está. Oh, oh, oh. Eso es pa' que te mortifiques. Mástique, trague, 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 mastique. Yo contigo ya no regreso. Ni aunque me llores, ni me sufríes. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música que te salpique. Me dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda. Te creíste que me hiciste, me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tienen nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tienen nombre de persona buena, claramente te es igual que te que tú. Pa' tipos como tú. Verá, yo dije que no sé cantar. Oye, es la primera vez que entiendo la lección de la música. Nunca entendí. ¿Qué? ¿En serio? ¡Listo! Ya, listo, señores. De uno al diez, denme, mi gente. ¿Qué tal estuvo mi voz de cantante? ¿Qué es eso? Eso fue un... Eso fue un... ¿Cómo dicen cuando...? Un cover. Un cover. Un cover y un karaoke. ¿Cuánto le dan de uno al diez, mi gente? Esos gallos. Yo le califico, mi gente. Solo porque estás riendo le voy a dar un cinco. Gracias, gracias, gracias. Me merezco ese cinco. Hasta menos debería ser. Yo cantante no soy. Ya estás listo para un dúo con John. Obvio. Claramente. No es como suena. Los hombres ya no lloran, los hombres facturan. ¿Qué hacemos? Así sería tu canción siempre, cada rato. Ja, 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 ja. Yo no puedo dejar. Saludos, mi gente. Ya cinco, dice dos. Nancy. Te reto a que bailes una canción de BTS. No, no. No, pero ahora... No, pero ahora... Me tira. Ja, 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 ja. ¿Qué era? No era el paso de Michael Jackson. No sé. Obvio, entonces... Me inventé el paso, me inventé. Este está bueno para quitar el sabor del ajo. Míguenes, por favor, compártelo en el aire. Ya, ya, pregúntame tú. Sí, sí. Ya, ahora ya completamos los retos de ustedes. Ahora vamos con nuestros retos. No estamos haciendo de preguntas de cultura general. Yo le hago a Nancy y ella me pregunta a mí también. Si ella responde bien, ella me pone el reto a mí. Si responde mal, yo le pongo el reto así. Así está. Yo te pregunto una respuesta. Claro, si responde mal, me retas. Pero si responde bien, me salgo, es obvio. Pero a mí me das el reto al preguntador. No, pero qué chistos. Eso está bacano. Ya, 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 ya. Es lo que sea, dime. Es tu lab, dime. Es mi lab y hago lo que yo quiero. Ah, señores. No, no, ya, solo el que piensa, ya. Ya, ya, hagamos. Señores, ahora viene la pregunta de cultura general para Nancy. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. ¿Cómo era el último primario? ¿Umami de comer? ¿Umami de comer? ¿Cómo era el último? ¿Ya me olvidé? ¿El último sabor primario de comer? ¿Umami? Umami. Ahora ya sabes, pero. Sí, pero ya me olvidé. Tenemos. Chumir. Esperancito, ven acá. Para que chupes. Ya, ¿listo? Esperen, migenes. Los retos del público es más después. Ahorita vamos los retos de nosotros. O sea, de cultura general. Ya perdimos delante los dos, ¿no? Sí. Ya. ¿Listo? Espérate para ver. Ay, 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 ay. ¿Cuál? ¿Cuál? Lanza la pregunta. Ay, estoy oliendo por bajos. Compartan el live, migenes, por favor. No salgan porque se vienen retos más cool. Ya cumplan. Esperen. Ya, este, este, este. Ya. ¿Qué cantidad de huesos hay en el cuerpo humano? ¿Qué cantidad de huesos tiene el cuerpo humano? Pon opciones, pon opciones. No hay opciones. No, tú me hiciste también pon opciones. No pon opciones. Salada porque ya. No te hago y vas. No. Ya, ya, verás, verás. No, no, señor. Vamos a hacer de la, porque hay dos, dos. Ay, ya, ya, verás, verás. Yo quiero saber de una persona adulta, porque de un niño también es distinto al de un adulto. Así es que, te voy a dar tres opciones. Quiero saber la cantidad de huesos de una persona adulta. Migenes, para que vean que en nuestro live no solo van comedia, nada. También están aprendiendo, señores. Aprenden con nosotros. Para es político. Es político. Están aprendiendo, señores. Imagínense, ¿quién va a enseñar a ustedes, ven, un live? ¿Cuántas cantidades de huesos hay? Así es que, compártan en live, caracho. Ya. Quiero saber de un adulto, para eso. Opción A. 205 huesos. Opción B. 206 huesos. Opción C. 215 huesos. Opción D. 300 huesos. Opción B. ¿Cuál? B. ¿Pero cuál? La cantidad. B. ¿Cuál? B. ¿Cómo B? Opción B. ¿Qué es B? A, B, C, D. Y opción B. ¿Pero cuánta es la cantidad? ¿Pero cuánta es la cantidad? ¿Diste por decir? ¿Seguro que la opción B? Sí, seguro la opción B. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Yo te voy a poner un rato externo. Ya, ya. No vais a prender la luz de arriba. Ya, ya, ya. Opción B, opción B. 206 huesos. Pues, señores y señoras, es la respuesta correcta. Aplaudan, señores. Y ustedes, mis genes, están equivocados. No es 205, es 206 huesos. Busca en internet, verás. Un adulto tiene 206 huesos. Un niño, o sea, yo, tengo 300 huesos. 10. 105, dice. A ver, a ver, ahora yo, ahora me toca. Ya, ya. Ahora sí, señores, le toca a la nace. No te lo coge de pata ahora sí. Qué, qué significa FIFA. Federación Internacional de Fútbol Americano. No. Federación, a ver, ¿te quedas con eso? Espera, espera, federación. Ay, no, 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 veas los dos. Ay, 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 ahí sí. FIFA. Federación, no. Federación Internacional de Fútbol, no, FIFA es. No, me rindo, yo no soy de fútbol, así es que no sabe. Ya, se perdió. A ver, es que sí. La respuesta es incorrecta. Es Federación Internacional de Fútbol Association. Asociación. Casi, casi, casi. Pero casi, casi, casi. Federación Internacional. Asociación. Asociación. Ya, entonces, ya, ya que chuzo, perdió. Es que yo no soy bueno en fútbol. A ver, a ver, ¿qué reto de voy a ponerle a Meme y tú? No te pasarás, pero... Ya, Josia, no. Pongan un reto ustedes, amigos. Pongan un reto para Meme y tú, ¿qué? Federación Internacional de Fútbol América. Fallaste, Cristian. Ha sido Association. Es Association. Association. Mijenes pilas, verán, en esa parte. A ver, Meme y tú, perdió, póngale un reto, póngale un reto. Ah, Nancy dice que va a dejar que elijan ustedes el reto. Sí, o déjame, es que puedo decidir. El primero que aparezca. Comenten, Mijenes. Un muchita con la quira. Ya, ya está. Ya, quichoso, ya nada. Eh, aquí está mi quira. ¿Cuántos besos le he dado a ella? Ya está. Practicando para algún día así de peso. Ahora, pero eso es para que tiene que ver, tiene que ver. Ya, no, ahí está, ahí está. Ahí no, ahí está. Ya. Ahí se puede ver. Tranquilo. Ya, dan, dan, dan. ¿De lengua o así nomás? No sé. No sé. Como quieras. Ya, bueno, ya. Yo obedezco. Mija, tranquilo. Te voy a chatar con cariño. Un beso de un padre, hijo, no, no significa nada. Ay, no. Eso es muy, muy, muy friki, ¿cómo va a decir? No, sería muy gore. Muy friki. ¿Cómo friki? Friiki no, friki. Friiki es mucha cosa. Friiki es una persona que le gusta anime, cómics. Eso, ¿cómo? No, 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 es una palabra que no puedes decir, pero es. Claro. O así se lo. Pero no. Pero para que no sea tu padre, hija, tú mismo. Es que yo soy mi papá y ella es mi hija. Así es que, miren mi hija, es el besito. No, sí, sí, está bien, está bien. Mi hijita no va a él. ¿Cómo que? Aquí donde ves, ella es más limpia que tú. Se baña todos los días. No me consta, no confirmo. No, huele riquísimo, mírame ahí. Nada. Ya lo besito. Ya, listo. Reto completado, señores. Ya le besé a Akira. Y está más sabrosa. Ya. Ahora sí. Ahora, señores. Viene el reto del público, de ustedes. El primer reto que aparezca, ¿lo hace Nancy o lo hago yo? Salud, Nancy, desde New Jersey. Memito y Nancy. Saludos, Giovanni Granda. Ahora sí. Pongan un reto, mi gente. Pero compartan el live también. Ya declárate, mi gente. No dijeron ese reto, así es que no pasa nada. Me da miedo tu perrita. No, ¿cómo? Es tranquilo. ¿Cómo va a decir? Es Nancy. No, no, amigo, soy yo. Que Nancy baile la danza típica de su ciudad. Ya, listo. Señores. Ahí está. Ya está. Pero espérate, espérate. Aguántate, aguántate. Vamos a poner en la posición bien. Como las músicas de Nancy, o sea, de tu yalta, tienen copyright. Vamos a poner unas músicas que yo tengo que no tienen copyright. Espera, espera, espera. Ya. Esta música. ¿Listo? Uno. Uy, cómo es? Uno. Ding, 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 ding. Ya estoy bailando, ya estoy. Dale. Ahí está cumpliendo el reto la Nancy. Está bailando. Sí, ya. Es como un calabro. Oh, 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 oh. Yo de acá voy a apoyar. Musiquita, espera. Ay, no, ya viene su mejor parte. ¿Cómo se va a bailar? ¿Cómo se va a bailar? ¿Cómo se va a bailar? Dale, dale, dale. No, no se va a bailar. No se va a bailar. ¿Cómo se va a bailar? ¿Cómo se va a bailar? Hasta que acabe la música. Uno, ocho, milagros. Va bien. Oh, ese baile, te pasa. Chao. Chao, uno, ocho, ¿pasa de verdad? Eh, 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 que tome, que tome. No, ya estoy bailando, ya. Eso, eso, eso. ¿Cómo se va a bailar? Sí. ¿Ves? Ay, ya me cansé ya. Ay, déjeme ir a poner la musiquita de Chavo del Ocho. Póngala. Eso, 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 eso sí soy. Bravo, bravo. Lo logró, lo logró. Completó el reto. Bien ahí, Nancy. Ay, me cansé muy rápido. Tengo que ir al gym. Yo creo que si tenemos, pues yo también. Subiendo ahí arriba. Ya, listo, señores. Nancy completó el reto. Estoy abundándome en paz. Es que no comimos nada todavía. Ahora para Memito. Para la yo. Invíten a Dios. Invíten a Dios. Esa es Moskau. 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 Ah, es el de Moskau. No, no. Pero, yo no sé. Entre mí, el video, ¿cómo será? El de Moskau sí sabes bañar tú. No, no. De tu llanta. ¿Cómo era? Este, este. Tan, tan, tan. No, ahora sí. Yo voy a coquita aquí. Yo voy a coquita aquí. Así puedo. Luego más retos de baile A ver, reto para yo Me invito a que bailes con la Nancy El Juyayay El Juyayay Tiene copyright, así es que vamos a bailar Otra música mismo A ver Vamos a bailar una música A ver Ahí Ahí está, es Algo parecido al de Juyayay Vamos a bailar Es algo parecido al de Juyayay Ya Listo señores, vamos a bailar Yo he participado en danzas Tú también has participado, sabemos las coreografías Ya Tú vas más allá, así Luego venimos Aquí te acercas Ya, ¿listo? No, vamos a Juyayayay Ajá Es, ¿listo? Vamos a ponerle la música desde el inicio señores Si bien el baile del Juyayay Versión suma Mi cuna Muy suave está No podemos poner música de Juyayayay A ver, la vuelta A ver, la vuelta La vuelta Ya me va enganchando El perro está muriendo ¡Kira! Ya deja de joder No, escucha ya No, es el whiskycito Pero, es que con la música mismo es normal Año tras años Ecuadorianos por el mundo ¿Qué hizo? Mira ¿Qué hizo? Mira Oye, en mi casa ya pido Estoy sudando Estoy sudando Está poniendo, está poniendo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Listo, migenes No podíamos poner la música de Juyayay Pero se hizo lo que se pudo con la música que teníamos A nuestro alcance Así es que El reto completado podríamos decir Ya, ahora sí Hoy, seis coméis Llega un poquito, está bueno Sí o no? Delicioso Ahora sí Ahora sí Ahora sí Retos del público Ahora nos toca a nosotros Ah, cierto Qué gracia Ya hicimos el reto del público Ahora nos toca a nosotros El reto se enfría Ya no tomamos Ahora sí Ahora es por qué la pregunta me invito Mola la cabeza Desde aquí para poder Vente más acá andas Eso No, no, pero no mires Habla serio No mires Ok Ah, este ya salió Ya, este, 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 este Ay, no, ya Ya Es súper fácil, Nancy Vas a poder, vas a lograrlo Ya Esta sí es pregunta de cultura general A ver ¿Qué son los humanos? Omnívoros Herbívoros O carnívoros ¿Qué será, pues? ¿Qué es la mitad tú? ¿No sabes? Omnívoros No lo lograste ¿Sí o no? ¡Claro! Ya Ahora me toca a mí ¿Sabías, pero? ¿Qué son los omnívoros? Que a mí Adivinaste, ¿verdad? Sí ¿Y serio? Ajá Y Yo cuando a mí me dijeron esa pregunta Claro, pues es que no sea Carnívoros no puede ser carnívoros Porque Porque también comemos vegetales ¿Qué era otro? Herbívoros Herbívoros Tampoco no se lo podemos hierar Así que Omnívoros Ah, simple lógica A mí Cuando me preguntaron eso En unas preguntas Yo cuando dije Omnívoros Yo dije No, a mí me preguntaron ¿Qué son los omnívoros? Yo digo Es que comen Y yo Es yo Tanto Le digo Es que comen oveja Es que yo creí eso Ya dale, dale Échale Otra pregunta La tú La tú Señores Compartan el live Luego se vienen Más retos De ustedes Tienen que poner Ahorita Ahorita no estoy buscando Una pregunta Para la yo Compartan ¿Qué edad es Para la matemática? Ocho por seis Ciento veinte Medio Cualquier pregunta Ya eso Ya depende de ti No me importa y me equivoco Eso me pasa Por no acabar La una Esto Esto voy a hacer Ay, eso es un poco confuso Pero bueno Es matemático Verás Mira suave Si cincuenta Es el cien por ciento ¿Cuánto es el noventa por ciento? Ver, ver Si cincuenta Es el cien por ciento ¿Cuánto es el noventa por ciento? Noventa por ciento de cincuenta sería No Lo que estás preguntando Si cincuenta Si cincuenta Es el cien por ciento ¿Cuánto es el noventa por ciento? Espera, espera, espera Calmado, calmado Funciona el cerebro Yo era buena en matemáticas Antes Pero antes de convertirme en youtuber No se le convierte en youtuber Se le funda el cerebro No quiero ver las respuestas De mis genes No me dicten Estoy pensando Craneando Ya Cacho Kira Deja, deja, deja Ya, cuarenta 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 Esa es tu respuesta ¿Te quedas con esas respuestas? Falso ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Cuál es? Es cuarenta y cinco Ay, quería decirle eso Pero yo dije No iba a ser Pero casi le atino Entonces, reto para memito Por favor, pongan un reto para memito Ahorita, pues, acaba de fallar en la pregunta Soy pésima Mi genes Así que un reto para memito Antes de que pongan el reto, mi genes Estudien Pero no sean como un Como yo O sea, no como nada Es como yo ¿Sí, Hernán, para mate tú? No Yo también Soy pésima Si me preguntas dos por uno No sé nada Uno por uno tampoco Hemos fallado Hemos fallado Que le invito Llame a la Llama a la ¿Te es el número de María? No, es que está aquí en este celular ¿Qué tienes? ¿A cuál María? ¿Llamaría de Ashoko? Sí, creo que Uy, pero creo que Creo que soy amiga En Messenger Voy a ver, voy a ver Creo que soy amiga En Messenger Ya, ya, ya Voy a llamar Ah, no, espérate, espérate Si se puede llamar Por WhatsApp de aquí De la computadora Claro, claro Ya, ya, bueno Ya hablé esto Ya, qué hechos Pero y si está viendo live ¿Mandé? Y si está viendo live No sé María Creo que sí tenía A ver, llámale, llámale, llámale Ah, no, sí tenía ¿Cómo está en Facebook? Yo ya no me acuerdo ¿Cómo llamas? No puedes llamar No, aquí no hay como llamar Aquí está No, no puedes llamar ¿Cómo? No puedes llamar No ¿Ves? Entonces te voy a llamar por acá Mírame Déjame Audio puedes mandar No, no, no Llamar, llamar Espera, espera Voy a llamar por mi Por mi Messenger y tú vas a hablar Ya, ya, ya Mensaje Bueno, yo sé cómo Yo sé cómo Quizás me responda No creo que me responde ¿Por qué? ¿Están peleadas? No, es que es raro Que lo veas Chuta, ya no tengo Ellos están en el celular Me dicen No tiene su voz No tiene su voz Pero si tienes el número Podemos llamar por número Ay, 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 ay Yo tengo Pues aquí está Ah, ya No, es que aquí no coge señal ¿Tú y yo se moviste a raro? Claro, no coge señal No, no cogió la llamada No, no me contesta, Nancy A mí me contesta bien ¿Ah, sí? No, no me contesta No contestó No contestó No contestó No contestó, mi gente Nos estamos llamando desde el celular ¿Nancy? Ya No contestó Y ahora, ¿cómo le hacemos? Ese reto no se puede hacer, entonces Porque no puedo llamar Quiero llamar desde acá Pero ¿cómo? No, imposible No hay como No, no hay como Hay casi mucho número de ella Así en el live Ay, no manchita Ya, no se pudo Comer ese reto Así que pongan otro Sí, porque estamos con el celular Con el celular estamos haciendo live Así es que Otro reto Otro reto, mi Ginés Otro reto Otro reto Otro reto The other The other ¿Cómo se dice reto en inglés? Voy a consultar The other woman Que digas el nombre de tu crush Otro reto ¿Cómo se come en vídeo O como en persona Como en persona? Ah, como en persona ¿Cómo? ¿Se come en persona? No voy a estar en persona La última vez cuando veniste acá La última vez cuando veniste acá Estaba creando un momento Trabajo Trabajo Sí ¿Cómo van a saber cómo hablas tú? Normalmente No, pues tú No sabes cómo hablas Sí, sí Pero la gente No va a entender ¿Qué es lo que hablas tú? ¿Qué es lo que hablas tú? ¿Qué es lo que hablas tú? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ya, 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 ya Ya estoy siguiendo Eso se me da cien No, es claro Entonces, a ver, déjame ¿Cómo podría decir? Chamo Oye Chamo Oye Chamo Chamo Yo no digo, oye Chamo Digo Digo, yo digo Ay no Chamos Ay no Chamos Hostia Dio Eso no digo, yo digo Chamo Oye Chamo A ver, déjame recordar que más sabes decir Yo sí digo que tengo memoria de corto plazo Uy, a ver Pero no sé de qué No, yo digo del video Yo eso sí cacho Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar con mi Firulais Y pues también con mi Torito Vamos a montar el Toro Así es que Sigan viendo este video Hakuchi Eso dices tú Bueno, creo que algo salió Bueno, ya está, ya está ¿Qué dicen? ¿Complido o no completo? ¿Qué dicen ustedes? Completo Ya, listo, hecho Señores De aquí que vienen Retos de seguidores, ¿no? Así es ¿O no? Claro Último reto de completo ¿De qué? De seguidores ¿Ya? Ya, ya, ya Último reto de... Compartan el like mi Gines Para seguir haciendo retos ¿Seguidores será? ¿O de nosotros? No, es que si pasamos de preguntas generales Entonces tú estás cumpliendo un reto de los generales De lo que yo te perdí contigo, ya Listo, señores, mi Gines Eh... Pongan retos Ustedes Lo antes de vivir mi tierra No, no, no Ya, ya Ese es para Nasi No, no, no Esto de aquí no es de aumentos, mi Gines No, déjame ver cómo queda Ay, bello Ay, chico, carajo Me veo inteligente así Perdón, chicos Ay, qué bello Me veo muy inteligente Me ve muy inteligente ¿Qué haces? Nasi, la inteligente Quedaste 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 más guapa de lo que eres Ah Hala, bueno Estudiantes me pertenecen a mí, entonces No han sido preparados ¿Qué cambiaste? Han sido diseñados Yo quedé chinito Dime, sí Ah, cómodamente Ay, ay, ay Ya, este es tu primer reto De los seguidores Chinchanchun Yo soy todo un chinito Ay, cómodamente Ay, no No te ocultes, no te ocultes Ay, cómodamente Compartan el like, por favor, mi Gines Porque si no ya toca salir Ya no necesitas Ya te quieren salir del like Compartan Para llegar a más gente Por favor Así para hacer Más chévere el contenido ¿Eres Clara Kane? ¿Quién es Clara Kane? No Es... Es la identidad secreta de Superman Es cuando pone lentes Clarkein Es cuando saca Superman Oh Por eso digo, eres Clara Kane No sé No sé Tu identidad secreta Ahí es Nancy Marisol Saca los lentes Es Nancy Risol Ah Nancy Marisol No te manda Ay, sí, Dios A ver A ver Saca los lentes un rato Nancy Risol Pon los lentes Nancy Marisol A ver 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 No, no, no Tintoretto ¿Qué es Tintoretto? ¿Sabes? ¿Tintoretto? Tintoretto Toretto No, no Tintoretto No sé O jueguen al Tintoretto ¿Qué es Tintoretto? Yo también Dale Eso no se hace chicos Eso no se hace Tintoretto ¿Sabes qué es Tintoretto? No Yo tampoco sé ¿Qué es Tintoretto? Ya, dale, dale A ver Como dice Memito Castro Memito Castro dice Y suena así Comiendo pasos Qué más, mis giles Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi página de Facebook Nunca digo eso Tú dices así Y otros giles Qué más, giles Yo voy a un nuevo vídeo en Facebook Ya El día de hoy vamos a hacer un reto Yo creo que tengo voz gorda, yo creo que tengo voz gorda No, no tengo voz fina No, no por eso, tú estás poniendo voz gruesa Yo quería darte más énfasis Más presencia No importa pero cómo sonaría Tienes que ir conmigo Ay amiguita, bienvenidos a una nueva plata aquí en mi página de Facebook El día de hoy nos encontramos con una persona súper súper especial Ya dije Ay, ¿qué dices? A la burger ¿Qué dices? A la burger ¡Gira, gira! No sean los perros malos El tintoretto El tintoretto Es tú te agachas y yo te... Ay no, eso no se hace chicos Eso no se hace Yo no sabía qué es Este... Ya, bravo Lo logró Pero solo faltó que diga Acompáñenme a esta nueva aventura Así es Ya señores Nancy completó su reto Ahora para mí señores Pongan un reto Nancy Casema nos dice ¿Dónde y cuándo? Ramón Rodríguez Invitarán a la boda ¿Dónde y cuándo? Dice Siempre y cuándo hay avisa Eso es verdad El amor de mi visa A ver señores Diana Shainey Hola Diana Shainey ¿Qué tal? Ahora falta un reto para ti Sí, para mí Un reto para mí Me mito que se hagan cachitos en el pelo No, yo no tengo vinches No tenemos eso, mi gente Eso ya es medio imposible No hay como No hay como Haz el número 8 en la pared Uff Grutado Ah, vaca Ay, 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 ya se Ya, por favor Nancy, dame agarrando el celular Obvio Siempre Comandando como siempre Si hay una canción que tengo que aprender Me la prendo Tú puedes, tú puedes Ya, ahí estás ¿Listo? Ahí estás Sí Baila Suculento ¿Cómo baila? Haz el número 8 Para que te muevas ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Espera, espera, espera Mi pie, mi pie, mi Número 8 dijo que haga No, 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 no Aquí está la bolita O sea, esta parte No, con tu trasero Dibuja un número 8 en la pared Ah, no, no Con el cuerpo dijo que haga así No Es con, es con, es con el trasero Tienes que hacer, mamá Así y así Claro, pero bien bonito Ay, pero al beso, ¿cómo? Y hazle otra vez Hazle otra vez Hazlo, hazlo, hazlo No, mamá, mucho Es que ahorita Estos glúteos Recién se están formando Recién estoy andando al gym, señores Próximamente En ocho meses Vamos a ver Mamá dice, mamá ¿Listo? Ocho meses Que nunca llegarán Oye, no, no me desanimes así, güey Si estoy yendo En mis sueños Ay, me da rápido No, no, si es, es igual No, está vigilando Ojo, mi gente Ni siquiera ni chorrer No vamos a poder, carajo Aquí estamos bien seguros Guardia, veinticuatro horas Siete días a la semana Cámara de seguridad Aquí, allá, acá, acá, acá Así es que no lo piense Estamos bien protegidos ¿Listo? Ya Vamos Con el ojete, dice que hagan ¿Qué es ese ojete? Tu trasero Ah, o sea, ¿puedes con traseros? Tienes que hacer Ya, pero date la vuelta Para que ellos vean Pues como lo dibujas, ajá Dale, dibújalo Dibújalo, dibújalo Dibújalo Ya, buuuu ¿Cómo más que ese? Espera, 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 espera Ay, Dios Ya, ahora sí Verás, voy a hacer primero una bola acá abajo Y ocho más arriba, ya Ah, sí, ahora es el número ocho Es como un vaso Más, sí, no Yo le hago así, verás Así Como que le cojo así Y así Demuestra Ay, no No puedo Es tu reto La Nancy que haga el número diez Ya No, no, no Ya, ahora sí, listo Ahora a ver ¿Ya se viste? Ya, ya Ahora es mirando acá de frente Haz de frente ahorita Eso A ver Para que vean que Hazlo bien, hazlo bien A ver Es el número ocho Vino, vino Es un infinito No es un número ocho eso ¿Pero cómo más hago? Verás, verás Yo hago así A ver, a ver 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 A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué? Cumplido Necesito hacer ejercicio Necesito hacer ejercicio Necesito hacer ejercicio Adiós Ay Daba medio complicado ese reto loco Sí, mamá ¿Hacemos más retos o ya finalizamos? Creo que hemos hecho muchos retos Yo creo que Haremos el último El de cultura general ¿Qué dices? Ya, ya Con eso para finalizar, ¿ya? Dale, dale De uno A ver, tú te empiezo, tú empiezo Tú la... Sí Mis gines, ya estamos yendo a llegar al final de este live Ya que no comparten el envío No tenemos nada de espectadores Sólo 150 No, gracias, Dios le pague a mis gines también Luego vamos a TikTok Luego vamos a ir a TikTok Pero compártan en este live si no... Si no quieren que vayan a TikTok Ya, señores Llamar a sus ex, dice No tengo ex Yo tampoco No tenemos ex Pero inventábamos a su... Oiga, ¿ya vamos jodiendo a alguien? Joder, sí Espera, espera, mi gines Vamos a hacer este ¿Tú qué operadora tienes? Claro Si coge señal, sí coge señal aquí Sí, pero... ¿Para qué llamamos? Ellos que pongan un número y nosotros llamamos a ese número ¡Hola, mi gines! ¿Qué les parece ese reto? Ustedes ponen un número y nosotros llamamos desde aquí en altavoz ¡Je, je, 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 je! Esto es perfecto ¿Qué les parece? Sí, sí Mío está ahí No puedo coger Así es que... ¿Qué dicen, mi gine? ¿Les gusta ese reto? Pero compártan en like Compártan en like Y dejen un número Nosotros le llamamos desde aquí A esa persona Sí, sí, sí llama Sí, es ecuatoriano obvio Obviamente, sí Número ecuatoriano Necesitamos No puedo, tengo el celular Conectado aquí Y no contesta ¿Con quién estará? Solo broma ¿Con quién estará? Ya señores, ya dejaron un número Pero apura ¿No crees? Yeah That's right ¿Qué dijiste? Sí, es cierto No pensamos en eso Creo que mejor llamamos a un contacto que tenemos Pero mi celular está ahí Ya, pero aquí tengo un número de él Ya aquí tengo un número de él Ya aquí tengo un número de él Ya, ustedes elijan, mi gente Vamos a llamar a un creador de contenido ¿Y quién quiere que converse Nancy o yo? Los números ya no, mi gente Medio peligroso está eso Nos pueden denunciar Ay Iván, podemos hacer que No sé, ellos lo que quieran que digan Ya, ya, ya Eso es Eso es una buena idea Pero mi gente, por favor Compartan el live Por favor, mi hijitrines Compartan Compartan, compartan amigos La dinámica es la siguiente Vamos a llamar a un creador de contenido Y vamos a decir lo que ustedes quieren que digan Así es que comenten ahí abajo A cuál creador de contenido quieren que llamemos Y digamos Vamos a decir lo que ustedes quieren que digan ¿Ya? Ya, ya, ya Llámenle a John, dice Ya ¿Quién quiere que llame? Oye, oye, hola, buenas noches Dice la Mari A ver, dejar ¿Quién quiere ¿Quién quiere que converse con John? ¿La Nancy o yo? Eh, Paul Lechos No Eh, Pamela ¿A quién? Que Nancy se ganó un viaje Y que él va a ir con ella Ah, que tú llames a John Y que digas que ganaste un viaje Y que si quiere que acompañe John a ti Ay, pero sí No creo que me crea ¿Por qué? No creo que me crea Ya, dale, dale Empezamos con Nancy Luego Veamos si es que me contesta Ya Como de ti Cranea Me gané un Me gané un viaje Y pues quisiera Quisiera que tú me acompañes Ya que andas soltero Ah, ya, ya Le voy a proponer hacer contenido así Como que juntos Tú estás soltero Como que hagan Ya, ya, ya Vamos a ver Sí, sí, sí Vamos, señores Se viene, se viene Comandando como siempre Dale, dale, dale Vamos a ver Veamos si es que nos contesta Pero No, es Johncito siempre contesta Es súper chévere Padrino Escuchemos, calladito Compártelo Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, John? ¿Todo bien acá? Uno Pensando en usted ¿Qué será de la vida de John? Aquí recién Despertando ahí Oh, sí estaba durmiendo Oye, John Te quería proponer algo Este, verás Este, estoy planeando un viaje Y no sé Estaba pensando Si tal vez me puedes acompañar Yo te pago todo Del viaje Y podemos hacer como Contenido algo de Polémica Ya que estás soltero Eh, ¿cómo me explica? Sí, entonces Me voy a ir Ya, ya Ya tengo una Ya tengo un visado También a España Como tú ya tienes Un visado Entonces ya Ambos tenemos Entonces hacer un nuevo viaje Hacer un tipo Polémica ¿En serio? Sí, sí, sí ¿En serio dices o no? ¿Dónde estás? Sí, sí En serio En serio En serio Ya A ver, cuéntame ¿Cómo es tu vitinerario? No, no Yo sé No, perdón Aquí estamos Contenidos Estamos contiendo Un reto Perdón Pero ya no puedo Venir más Lo siento Casi aceptó Casi aceptó Saludos Padrito Buenas noches Sí, sí, sí Lo siento Casi dices Sí Habla en serio Padrito ¿Qué te pasa? Gracias, gracias Gracias por contestar Mijitren Chao, chao No digas nada Solo porque estoy grabando No basta Pero escríbeme Polintesna Díaz Chao, chao Nos vemos Mijitren Chao Uy, qué bestia Pero qué bestia Cómo lo tomaste Mil respetos Así Improvisas bien Rápido Yo me hubiera estado ahí Aguerrándolo Con la verdad Ahora sí, señores Nancy Completó el reto Y yo casi dice Cuéntame O sea, nunca dijo no No, dijo Pero cuéntame ya Quería como que estaba Retineraria A ver qué onda Ya quería, señores Quería Se viene Polémica Nancy con yo Sí No lo hiciste bien Mil respetos Ahora sí ¿A quién más quieren Que llamemos Y quién quiere Que converse Con tal creador Toda una actriz Ya ves Yo sí dije Toda una actriz Ningún momento Te ahuevaste nada Oye, qué bestia Mil respetos Mamito Llámale a la Lailita Y dile que Estás enamorado De ella Oye, eso es un buen reto Pero yo no tengo Número Está ahí ¿Pues quién es? No, de más No tengo La Lailita Creo que no tengo Yo no tengo O sea, yo tengo aquí El número Ah, entonces dame Ya, ya, ya Dame, dame Lo que sí va a ser raro Que le llames Por otro número Eso va a ser lo malo ¿Cómo hacemos? Es que no puedo Mi celular está ahí Fuera, genial Desde mi cel Voy a decir Que perdí el celular Ay, sí Porque yo no creo Que tenga registrado Mi número ¿Ah, no tiene? Creo que no Ahí está Ahora, deja Deja ver si tengo La... No No creo Espérame un rato Espérame un rato Espérame un rato Obvio que no Ya vamos a llamar, señores Vamos a ver Yo soy pésimo Para actores Pero yo soy pésimo, señores A la primera Ya me descubro Ay, pero no hay mucha señal Creo acá Déjame ver Por WhatsApp No hay mucha señal Eso malo No hay mucha señal Ay, ¿por qué carajo No hay señal? Es que este es un lugar Bien privado Y, o sea ¿Cómo es decir? Exclusivo Sí Aquí solo coge señal De Tesla Sí, no No coge señal No coge señal, señores Lo siento, pero Lo siento ¿Quién actúa bien? Lo califico el público La que gane No toma el chumir Ah, ¿ves? Qué bacán Quien actúa bien Dice El que gane No toma el chumir Me gusta la idea Nancy va ganando Yo creo Sí Oigan, no podemos Porque no coge La señal aquí no hay Y no puede también Es porque mi teléfono Está ahí Está transmitiendo Desde mi teléfono En live No puedo hacer eso Mueva la antena Mueva la antena Sí Qué rara Que no hay señal aquí Otro creador, señores Otro creador En el cual podamos llamar Por WhatsApp O creador Por ahí decían Elvia Yo creo que llames a Elvia Como que le dices Que le extrañas Que venga a cuenca Que caiga Sí Tú tienes el número Dices como que Tu número sí Tienes el lleno Ay, claro Ay, Dios Como Espera, no puedo Yo quiero hacer eso Pero ¿cómo? Es que no hay cómo No puedo llamar Ay, no Diga Ven Los grupos en común Verdad Resolver No, no hay cómo No, no, no Verás, verás ¿Sabes cuál sería Una buena idea? Verás, verás Verás, verás Microsoft Story De ahí Si descargas WhatsApp Creo que puedes Hacer la llamada Creo A ver, dime Dime cuál era la idea Dijiste O sea, la idea Era que le llames Desde mi teléfono Y yo le digo Como que Mamito Tiene una propuesta Es que ella va a descubrir No, es que No, es que Oye, voy a decir Como que aquí Como me estamos Planificando algo Y quiero que Tú mismo le explicas Entonces tú le vas a decir Como que Que le puedes decir Como Como que Hagamos No sé ¿Qué te puedes decir? Hagamos De ex Entonces Para hacer Contenido Así como De ex Y ahora Como que Antes Digamos Que Oficialicemos Oficialicemos Que antes Éramos pareja Y ahora Somos ex Y ahora Somos ex Y digamos Que Vamos a volver A conocernos De nuevo Para hacer Un viaje Con mi ex Un viaje Con mi ex Ajá Ay, sí Ya, ya De un Sí, sí Espera, espera Aquí ya se abrió WhatsApp Te damos Bienvenida Necesito esto Yo creo Que si puedo Mijenes No se vayan De live Si puedes salir De No creo No es necesario Final Solo Lo minimizo Y Sorry Mijenes Sorry Ya volví Ya volví No se vayan No se vayan Se vienen Unos retos Ahora sí Sí puedo llamar Sí puedo llamar Ahora sí Listo De una De una De una Dale Llámale Ahora sí Se hizo Se armó Voy a llamar A Elvia Entonces ya que Ya que tienes el número Puedes decirle eso mismo O que O que le extrañas Sí Vamos a ver Voy a demostrar Mis dotes Actorales Yo soy pésimo Yo voy a empezar Reír La primera La música La música Tengo Cortar Ahí está Ahí está Se armó Hola 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 perdida Pues dónde andas Hola 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 Elvia Hola Aló Elvia Hola 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 Elvia Hola Hola Elvia ¿Qué tal? Elvia Hola Hola ¿Me escuchas? Hola Elvia Aló No escuchas No escuchas No escuchas No escuchas No escuchas No tiene micrófono No creo No creo Te voy a llamar a ti ¿Eh? Para ver Mansi Mansi ¿Listo? ¿Listo? Para decir tu llamada ¿Me acostaste? Hola Hola Elvia Hola Nancy ¿Me escuchas? Hola Nancy Nancy Espera Espera Nancy Nancy ¿Nancy? Nada Nancy A ver Micrófono Nancy 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 ¿Nancy? Ahí Ahí ¿Ahí sí? ¿Escuchas? Ahí Hola 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 ¿Ya? Ya 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 sabemos Cómo hacer funcionar El micro De De Whatsapp Estoy viajando No tengo Buenas 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 Señales A ver Si vamos A ver Hola Hola Perdida ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Sí me escuchas? Sí Te escucho fuerte y claro ¿Qué tal? Ah Es que como estoy viajando Entonces Si Te cortan las señales Entonces Por eso que te estaba O dime Que no me quieres contestar Y listo Mi hija A ver Miquito ¿Qué te pasa? Yo te contesté Y que tú no me hablaste No es culpa mía Es que tú mismo Es que No sale la llamada Pues ¿Qué más Quieres que haga? Tú que no hablas Tú que no hablas Yo estoy hablando Estoy gritando aquí A los cuatro vientos No, en serio Y Disculpa Discúlpame ¿A dónde estás viajando? Me imagino que aquí A Cuenca, ¿no? Ay, no Eso voy Pero después Ahorita voy Por otro Voy a por Voy Voy a regresar Otra vez Antes que recién El día de llegada Y otra vez Ya me tocó viajar Nuevamente ¿Qué de este? Allá los gachos Los gachos Ya desde ahora ¿Qué gachos? Tú que andas por allá ¿Cómo? Piqueando ¿Cómo? Piqueando Es que yo vivo en el campo ¿Qué más quieres que haga? Andas grillando por ahí No, yo no ando grillando Andas como de saltamonte Por aquí, por allá Brincando y saltando No, no, no Yo no soy así Ya sabes Solo tengo corazón Para ti Ya sabes Te extraño Full Ajá Sí Te notas Te notas No, en serio En serio Ya sabes Oye ¿Qué haces? Nada Pues aquí Solito Estoy echado Pensando en ti Extrañándote Ajá O sea, mira Yo iba a viajar Qué sé yo Y este fin de mes Iba yo Viajar Pero ya fue como Me tocó un primero Para acá venir Entonces ya voy a ver Si es que Porque incluso Dani también me dijo Que quería ir Entonces ya Yo dije para ir No, pues yo quiero Que vengas tú sola De una Yo muy sola Entonces al final Claro Pero que El Dani es mal tercio Ya sabes Lo siento Pero Está de estorbo Claro Luego lo mandamos Para otro lado Ya está Sí, imagínate Yo vivo Yo vivo solito Aquí ¿Qué? Yo vivo solo Digo aquí Ya sabes Se puede hacer Cualquier cosa Digo que nos deshacemos Luego de él No, no Ya tienes que venir Deshaciéndote de él De abajo de Guayaquil Mismo ya De Guayaquil Vivo más deshaciendo Claro Ya, en serio En serio Por eso Solo tú Quiero que vengas Dale, dale No, es que sí Sí, sí Tenía pensado Ir por allá Porque yo sí Quiero conocer Un poquito Tanto de Cuenca Porque yo Una vez Nomás me fui Pero Eso también Me pasa encerrada Eso también Por la que Tanto de Cuenca Creo que me fui Con mis tíos Pero pasé Una semana Fíjate Una semana Y no conocí Nada Conmigo Conmigo En un día Vas a conocer Todo Cuenca Verás Eso está bueno Hace un poco río Ya sabes Oye Ya pues entonces Vente a Cuenca Y yo te hago conocer Ya, ahorita Igual yo te aviso Porque yo quería viajar Si tú tienes Dos semanas Oye Sí, más o menos Dos semanas Oye Hablando Hablando así A lo serio En serio En serio Está soltera Soltera Fuera de broma Claro Pues entonces ¿En serio? No es solo show ¿De qué? De que está separado O sea De que está soltera Eso No Yo de verdad Estoy soltera Ya En serio Soltera Y disponible Para cualquier cosa A ver No para cualquiera Por favor Para Ya Para mí nomás Para mí Oye No dices Para cualquiera Dice Cualquiera No, cualquier cosa Dije No cualquiera Para Oye Para cualquier Sí Oye El piano Ay, creo que se me va a cortar La señal Ah, bueno Oye Te quiero proponer Una cosa ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué pasó? Oye veras Te quiero proponer Un trato Ya Ya que tú estás soltera Yo también estoy soltero Ahora sí Para mí Ya Oye Te digo veras Ya que tú estás soltera Yo estoy soltero No quieres hacer Unos contenidos De pareja Hágale de una Ya pero O sea Uno Uno Bien serio Ya O sea Muchándole Exhibiéndone Claro No Póngale Sin miedo Al éxito Ya La intención Aquí es facturar ¿Sí o qué? A mí Sí o sí Sí o sí Tiene que haber beso Pero ¿Qué dices? Obviamente Ya 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 De una Si es así Para mostrar al público Nuestro amor al público A la gente Claro Claro Para estar en tendencia Otra vez señores y señores Oye Oye Elvia ¿Quieres saludar a mi público? Estamos haciendo unos retos aquí Me retaron a llamarte Me despeles Elvia ¿Aló? ¿Qué? O sea De lo que Imagínate Solamente Como Mira No me escucho Elvia ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Te va a la señal? ¿Aló? ¿Ya se cortó? Sí Se cortó Se cortó señores Porque ya Pero aceptó Aceptó Claro Todo muy chédis Oye Señores Aquí se factura Ya listo Reto completado Dile Que al público Dile que el público Es el testigo Señores Hemos acabado ya Con los retos Hacemos unito más ¿Tú qué dices? ¿Qué será? ¿Hagamos un reto más? ¿Llamando? ¿O Un reto que nos diga El público? A ver Un reto que digan A ver Pongan el último reto Mijenes Ya nos vamos a ir Estaba Uf Estoy caliente Estaba brutal Yo soy pésima Actuando Cierto Las cosas eran ¿Quién actúa mejor? No tomaba el show De trago A ver El público ¿Quién actúa mejor? Creo que ambos La Nancy Se puso celosa Tranquilo No te pongas celosa Todo es reto Todo es contenido Reto que me llamen Dice chamaquito Caro No sé Tú Ya a ver Señores Comenten ¿Quién actúa mejor? Se miren fijamente Los dos Frente a frente Eso es fácil No Estoy haciendo A ver Diga Mijenes Espera Yo digo que ambos Actuamos bien No yo Yo sé Pero Pero mi mito Se demoró mucho Te aguaste mucho Por las ramas Y no No fuiste tan Concreto Ah directo Y al final Le pusiste Sase Es que yo digo No sé Bueno Nancy fue directo Al gran Señores Directo A ver ¿Quién cree Ya ganaste Mijenes Dice Ya ganaste O sea Nancy hizo bien El reto Para finalizar Declarate a la Nancy De rodillas No estoy con pátalos Va a doler los chalas No La única persona Que se tiene que pasar De rodillas Es ante Dios Ya lo escucharon Los dos Lo hicieron muy bien Ya ves Los dos Los dos Entonces los dos Tomamos el shot Divide ese shot Ya Vamos a tomar los dos Este shotcito Porque nos fue bien Creo que Chago Necesitábamos para Decir Más fluido Las cosas La verdad Yo puedo Yo puedo solo Con limón Sí Así Así Déjame ver Sí Mírame ¿O quieres esto? Mírame ¿Por qué no pruebas al con limón? Eso es bueno Es bueno Pongo un poquito No, pero con eso Así nomás ¿Alguna vez si has probado Es bueno para un video? ¿Qué se siente? Sí, sí ¿Qué se siente? Ese es para un video Recién nos estamos conociendo Así que tenemos que encontrar Más defectos Para que le dole a otra persona Yo creo que sí Pero a mí ya me han dicho De todo No de doles Ni nada No tengo sentimientos En serio A Nancy con decir ¿Qué se siente? Que haya fantasmas en la casa Ya le hago llorar Y va a correr Ya envías con su hueva No, ¿escuchaste? No, ya, ya No, ¿escuchaste? Ya, crétame No, pero te cuento Nancy Que hace dos días Por Dios Ya no cuentes esas cosas No, no Yo cuando me echaba arriba Empecé a escuchar el sonido Te lo juro Y Kira empezó a ladrar Porque ahí Dicen Que si un perrito ladra Está viendo Entente Por otra dimensión Te lo juro Posi, posi Ya no se la cree La primera vez Si lloró Estoy contento Ay, el estómago Va quemando ¿Qué se siente Ser Memito Castro? ¿Qué se siente Ser Memito Castro? Yo podría responder Pues Super cool Feliz De lo que estoy logrando Pero gracias a ustedes Lo llevo en mi chungo Aunque ¿Cómo que se siente Ser Memito Castro? Se siente bacán Ya no usar lentes La verdad O sea, pero Ya ha quedado costumbre De que te quedan Los lentes O sea, quiero sacar Pero no puedo Porque Me veo medio sábado Todo chinto Ya señores Pongan sus últimos retos El perro que ladra Perro tiene hambre Porque tiene hambre Podría ser Podría ser Señores Hola ¿Qué comen? ¿Qué estamos comiendo? Ah, pasas Son pasas Fruta seca Porque nosotros Nos alimentamos Súper sano Estamos todo light Estamos mamadísimos Como ustedes pueden ver Estamos todo fitness De nada Es nomás comiendo Cinco hot dogs Debimos ir a Sorry Babi Sorry Babi Se oye la señal Ya Señores ¿Qué se siente Tener a tu lado A Nancy Y no darle una mucha? Pues Dolores hasta el chungo Hasta el alba Como arde O a canga De repente No, no, solo Solo, solo Solo, solo Solo ¿Qué? No, no, no ¿Qué? Sí, sabes ¿Qué? Claro Ya ves, ya Pa'y huacar Desde el piso De repente 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 ¿Qué? ¿Serías capaz de llamar? Ya ves Sí No, yo te Yo te pusido Aquí Yo te pusido Aquí Hijo Yo te Espíritu Pues ya Dijo Como dicen Muerte No vale Hacer llorar Dos veces Ya como No es suficiente Sí No sean Crueles Eso No se Hace Eso No se Hace Amigos A ver Señores La Nancy Que me saludo De porfa Soy su fan De Perú Jordan Hola Jordan Te mando Mucho Amor Al corazóncito Vamos A caballo Campana A tomar cerveza De una Me invito Que la Nancy Me mande Un saludo A Bolivia Dice Pamela L E H Q Para Pamela Te mando Un saludo Unos bellas pasos Para que Te alimentes Besos Para ti Noticia de última hora Creador de contenido De nombre Memito Cacho Fue encontrado Sipido Con Con la Kira ¿Por quién? Por mí Por la Kira Dice Ah por la Kira ¿Por qué por la Kira? Quiero decir por la Nancy Yo creo que sí ¿Qué se siente Diana Cheña ¿Y qué se siente No tener novia? Ay pues No se siente nada Porque nunca he tenido Y creo que Si alguna vez Yo creo que si hubiera tenido Hubiera sentido Se debió sentirse feo Pero Como nunca he tenido No se siente nada Se siente soltero Disfruto Mi soltería Hago lo que quiero Así de sencillo No siento nada Hago lo que quiero Nancy ¿Qué se siente No tener novio? A ver ¿Qué se siente No tener novio? Lo mismo que tú Nada Nada A veces Da gana Digo Digo ¿De gana Tienes novio? Digo Hubiera estado así Conversando Ya Oye digo No No chance No es bueno Tienes novio No puede Digo Digo ¿Sabes qué? O sea Tú O sea No sé Siempre he escuchado A personas más casadas Que dicen Como que se arrepiente De haber casado Con su marido Y siempre recomiendan Como que Nah Sirve tu soltería Y tanta cosa Sí, sí, sí Y no he conocido todavía No sé Me voy a decir Creo que O sea Ahora está contenta Pero su esposo Ya no vive Entonces No sé No sabría decir Que no he encontrado Un matrimonio feliz Aunque sí he visto Matrimonios felices He visto matrimonios felices Ya, ya, ya Pero la mayoría es como Como que dicen O sea Entonces Quieres decir Que te sientes bien De estar soltera Porque la mayoría De matrimonios O sea No son Cuentan Hay muy pocos Hay muy pocos Que los matrimonios Que son exitosos Y yo quiero ser uno de ellos Quiero un Un compañero Apto Apto para Bien dotado Bien dotado En serio Sí Rayos Como dice la doña Leticia Ya perdí Como dice la doña Leticia Dice Yo quiero un hombre Que me mantenga ¿Cómo será? Dice Uno que tenga cash Y mejor Vean Si hay un gringo Y me viene Y me dice Que quiere gastarse conmigo Yo me caso Y luego de un año Me divorcio Cuando obtenga mi visa Yo también siempre he tenido No un gringo Un gringo Ajá Sí Pero por qué no El Josh No Ah no te ha propuesto No lo he propuesto Pero tú propones Ay no sé Será Pero tienes la visa Calla Sí Imagínate Josh Manten este video a Josh Y dile que Nancy Rizal Quiere casarse con Josh Ajá Hacemos un contrato No tengo visa Y por un año Ya nos divorciamos Adiós Adiós Yo tengo visa Para Jalupata No me nazi Para Johnny No Ciudadanía nazi A ver Alguien de aquí Que esté viendo el live Y que tenga visa Aquí está Queriendo uno Que tenga visa Dice que se quiere casar Pero en ese año De casado Obvio no Vamos a hacer un contrato El contrato que diga O sea Tienes que cumplir Como O sea Claro O sea No No Es perfecto Claro Digo claro Aprovechen el bus Escúchame Escúchame Hacemos un contrato En el contrato Dice que No tiene que haber un beneficio De parte a parte Si yo pues Yo le entrego La nacionalidad mía Y él me entrega A mí Y la suya ¿Quién va a querer Nacionalidad De cuantos Y en la suya Que imposible ¿Cuál es el que me enamoré? Ya Pero bueno ya Tratando de negocio Todo de negocio ¿Cómo le contrato yo? Ya dale Yo haría este tipo de contrato Yo le digo a esa pareja Ambos tenemos Un propósito Personal Nos unimos Y en el contrato Dice Bueno es un contrato Personal entre los dos Obviamente Entonces el contrato Dice que nos casaremos Por el beneficio personal Que ambos estamos Estamos dispuestos O sea ambos Que queremos Los ambas personas Queremos Estamos por un mismo objetivo Ya Entonces eso dice así Y las cláusulas va a ir Que nosotros no tenemos Derecho Ni a bienes Ni a nada De cada quien No tenemos derecho Ni a bienes Ni a nada Tampoco tenemos La obligación De vivir juntos Nada Y en un año Nos divorciamos Y nos divorciamos Y cada quien O sea no hay frutti fantástico No ¿Quién va a querer ese beneficio? Yo soy asexual amigo Yo soy asexual ¿Quién va a querer ese beneficio? Ni siquiera No te calles en que era No Si gringo loco De que eres De que eres Con todos Los beneficios De marido Y de mujer No gringo loco Ay si ya no quiero Dios no quiere Yo digo que no le aceptan Ganancia Así nadie Es que nadie O sea Siento sincero Yo también Nacionalidad de ecuatoriano Tal vez Aceptaran Si tú Si das esos beneficios O sea si Pones eso en contrato Pero tú dices Vas a pagar Si esta cantidad A tal persona Ahí si de aceptar Yo no me aceptaría Ahí también Si si Te pago tanto Te pago tanto Para que seas mi marido Pero sin nada De cuchi cuchi No tenemos No tenemos Relaciones Una relación Amorosa Sentimental Ni Dice Chamaquito Castro Yo tengo visa Dice Cájate conmigo Pero siempre y cuando Con las condiciones De que Nosotros siempre estamos Por el lado de El negocio Y el interés personal Nada Muy separado Alejado De sentimientos Chamaquito Piénsalo bien Cacha que en tu cédula Vas a salir Esposo de Nancy Rizolo Envíale Por interno Tus datos Chamaquito Inbox Escríbanle Oye si Pues yo si te entiendo Ese tratamiento Digo si Hay un gringo Que me ofrece Que quiere casarse Yo me caso con él Pero bueno Es buena idea Es buena La 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 Como se El contrato Ya está puesto En la mesa Migenes Para No No se puede Ni mal entender Ya dijo Nancy Específicamente Como quiere casarse Con un gringo Por la visa El amor De su visa De su vida Wow Inteligente Me gusta Me gusta La idea Ya Buena idea ¿Y por qué empezamos A caer La conversa No sé Porque decían Que qué se siente Y algo así Decía Ah Qué se siente Ah sí Sí Qué se siente Estar soltera Digo Bien Dijiste Super bien Porque nunca Nos teníamos Eso Y pues No será Tomar un traguito Confirmo Caigan Caigan Ya les mandamos La ubi No, no, no Mandamos ubicación Por interno Pero traigan Porque ya nos Acabamos Enchumir Enterito De cuando acabemos Nos tomamos Todo esto Este huevo También está Enterito Don't worry Señores Bueno, creo que Hemos llegado Al final De esta Magnífica Magnífico Live Los retos Estuvieron Súper chévere Pero A mí como que Ya me está La barriguita Diciendo Bujuk Bujuk Por comer Tantas cosas Yo creo Estoy así La Natalie Recién Me contesta Bien Me dice La Natalie ¿En serio? Tú Tú Pero tú Le contestas No, yo ¿Por qué? Yo cabrón Le voy a decir ¿Sabes qué? Me gusta Yo ¿Cómo voy a decir No, mucho Eso Yo ya puedo llamar Desde aquí Para que me llamas Desde ahí Para que me llamas No, ya Tranquilo No ustedes son los Señores Hemos llegado Al final De este live Muchas gracias A todos los Mijitrines Que estuvieron Acompañándonos Pilas Que mañana Se viene Otro live Así es que Atentos Se vienen Más retos Más locuras Y pues Unas últimas Palabras Nancy Pues Los retos Han sido Muy divertidos Nos los pasamos Genial Pero hemos ido A descansar Ustedes sufrieron Por amor Teniendo tan cerca Dice ¿Cómo, cómo? Ustedes sufriendo Por amor Teniendo tan cerca No caché Saludos Desde USA Domingo Hola Saludos Y pues Mijinas Hemos llegado Al final De live Dios le pague A todos Se viene más live Dios le pague Por compartir Inviten para los retos Claro Cuando gusten Hola Mijitos Saludos Desde Bolivia Hola ¿Qué tal? Nos vemos Goodbye Bye